Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar la parte del catabolismo glucídico correspondiente a la formación de acetilcoenzima A y al ciclo de Krebs, procesos de la respiración celular que completan la degradación de la glucosa. La primera vía que activa la célula para obtener energía es la del catabolismo glucídico. Esta vía se inicia con la glucólisis, donde cada molécula de glucosa se degrada parcialmente hasta dos moléculas de piruvato en el citosol de la célula. En eucariotas, en condiciones aerobias, es decir, cuando la célula dispone de oxígeno, el piruvato entrará en la mitocondria a través de transportadores de su membrana para su oxidación completa en la respiración celular. En prokariotas se llevará a cabo en el citosol. En la matriz mitocondrial eucariota, el piruvato se transformará en acetilcoenzima A, compuesto que permitirá continuar con la siguiente etapa del catabolismo. Cada piruvato que entra libera una molécula de dióxido de carbono por descarboxilación, pérdida del grupo carboxilo. El compuesto resultante permanece unido al complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa, donde su grupo carboxilo se oxida y cede sus electrones al NAD, produciendo NADH. Por último, el grupo acetilo se transfiere a un coenzima A, formándose como producto final un acetilcoenzima A. Por tanto, el piruvato sufre una descarboxilación oxidativa, con balance final de una molécula de NADH y otra de dióxido de carbono. Ojo por cada molécula de piruvato. Como cada glucosa degradada generó dos moléculas de piruvato, habrá que multiplicar ese resultado por dos. La célula puede usar acetilcoenzima A de diversas formas, pero su función principal es incorporarse al ciclo de Cres para la obtención de energía. El ciclo de Cres es la etapa final en el catabolismo de la glucosa y se realiza en la matrimitocondrial de eucariotas o citosol de prokariotas. En cualquier caso, cada acetilcoenzima A que se incorpora al ciclo se oxida totalmente hasta dos moléculas de dióxido de carbono. En el proceso de oxidación se liberan electrones, que serán aceptados por coenzimas, generando ese poder reductor en forma de tres moléculas de NADH y una del coenzima FAD en su forma reducida, así como energía en forma de una molécula de GTP. Recuerda, habrá que multiplicar por dos este resultado, puesto que por cada glucosa degradada se obtuvieron dos moléculas de piruvato y cada piruvato se transformó en una molécula de acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A que se incorpora al ciclo de Cres procederá, en su mayor parte, de la oxidación del piruvato, pero también puede tener origen en otras rutas de oxidación, como las de los ácidos grasos y aminoácidos. Veamos con más detalle los momentos claves del proceso. El ciclo se inicia cuando el acetilcoenzima A se combina con el ácido oxalacético, al añadir el grupo acetilo de dos carbonos al oxalacetato de cuatro, se forma un compuesto de seis carbonos, el ácido cítrico. A continuación, se producirán dos descarboxilaciones oxidativas, por lo que se pierden en cada ciclo dos carbonos en forma de dos moléculas de dióxido de carbono, al tiempo que se generan dos moléculas de NADH con los electrones perdidos durante la oxidación del ácido cítrico. La primera descarboxilación genera alfacetoglutarato y sobre él tiene lugar la segunda descarboxilación que produce succinilcoenzima A. Ambos compuestos actúan como metabolitos intermedios y son utilizados en otras rutas biosintéticas. El siguiente paso es el único punto del ciclo donde se genera energía al incorporarse un fosfato inorgánico al GDP y formar una molécula de GTP. Finalmente, se suceden dos oxidaciones por deshidrogenación, como parte de las reacciones que cierran el ciclo con la regeneración del oxalacetato. En la primera de las oxidaciones se forma un coenzima reducido FAD y en la segunda, la tercera molécula de NADH del ciclo. Recuerda, será necesaria otra vuelta del ciclo, ya que por cada glucosa se formaron dos moléculas de acetilcoenzima A. En consecuencia, habrá que multiplicar por dos para calcular el rendimiento global de la ruta. Para terminar, recapitulemos. Con el ciclo de Cresce se completa la oxidación de la glucosa, obteniéndose cuatro moléculas de dióxido de carbono, a sumar a las dos producidas durante la formación del acetilcoenzima A. El ciclo tiene un bajo rendimiento energético, puesto que solo se generan dos GTP por cada glucosa oxidada. Eso sí, rinde un elevado número de nucleótidos reducidos. Seis moléculas de NADH y dos de FADH2, a partir de los cuales se conseguirá más energía en forma de ATP cuando estos coenzimas se reoxiden a nivel de la cadena de transporte electrónico. Pero todo esto forma parte de la siguiente etapa en la respiración celular. No te la pierdas en el siguiente vídeo. Cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Y hasta aquí, la descripción de las dos primeras etapas de la respiración celular, formación del acetilcoenzima A y ciclo de Krebs. Hay mucho más en... ¡Aprendo en casa!